Estudiantes, anímesen a participar de la Semana de la Salud. Aquí podrán encontrar actividades de promoción y prevención que les va a ayudar a su calidad de vida. Yo he participado en algunas de las actividades de la Semana de la Salud y es una experiencia supremamente interesante. Esto te va a ayudar a conocer más de cerca cómo tienes tu salud y qué aspectos debes mejorar. Anímesen y participen.